Muy buenas a todos, soy Rusid y hoy os traigo el capítulo número 2 de Sniper Elite 3 para Xbox One Y seguimos en la segunda misión que estamos aquí matando, pues, no sé, líderes, comandantes... Bueno, por aquí hay un tío, por lo menos eso es lo que aparece en el mapa Y estará por aquí, dentro de la casa esta, tiene toda la pinta Estar aquí, aquí estás y te voy a reventar Tascar, fuera, a tomar por por, hombre, ya Esto es una vergüenza, mata, mata Ahora que en las primeras misiones no hay mucho de francotirador, ¿eh? Y por aquí no puedo subir, no puedo atravesar, tengo que dar toda la vuelta por ahí, amigo Hacia ellos A ver si va a haber gente por aquí Ahí hay un pavo Y hay otro pavo Acostado Ufff Ahí hay mucha peña, ¿eh? Ese pavo está muerto Un objetivo opcional Eliminar a los oficiales desde el nido de francotirador Oh, desde el nido de francotirador El nido de francotirador está ahí, donde pone 57 Pues vamos para allá Ahí va Cae un pavo ¿Qué es lo que pasó? La, 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 la A tope ¿Y cómo suba el nido? Ahí hay un pavo En el nido Que si hago así me va a ver Ufff ¿Cómo me la he jugado ahí? Y hay otro pavo allí Madre mía Será mejor que cubra mis seis con una trampa Ah, vale Ya se lo que Ahora luego le pongo la trampa Ah, que guay A ver Sabotear Vale Ya se como hay que hacer esto Vale Primero vamos a Voy a poner la La mina Voy a poner otra aquí No tengo dos Vale Y ahora Saboteo Esto Para matar a los pavos Mientras Mientras estoy haciendo ruido Y a tope No Y ahora no puedo sabotearlo Ay, eso Eso es lo que haría Que va Que va Que va Que va Que va A tomar Por culo Ahí tengo que registrarlo Venga No me jodas Joder O sea Pero es desde varios nidos de francotirados No desde este Porque desde este no puedo dar a aquel A ver O lo ha abatido O lo ha abatido O lo ha abatido Vale 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 Para ahí Tío Vasca Esta no, nos falta alguno. Si, alguno habrá por aquí, pero no pasa nada, a ese le mato ahora de un cuchillazo y ya está. ¿Nanu? ¿Aló? Uy, que me ve. A la X se le mata así a lo bestia, a la ya está. Hay otro nido de francotirador ahí. Si, si. Si, pero por aquí no llego a disparar a los que hay allí. No, 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 no. Hay más minas, que bueno. Hostias, que putada. Espera, que esto lo voy a solucionar yo, ahora no. Esto lo voy a solucionar yo en un momentito. Creo que he disparado a dos tíos a la vez. No, pero lo de nido... Y me la he jugado, eh. Me la he jugado, no sé dónde le voy a dar. Debo moverme. Sí, pero vámonos. No, 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 no. Seguí, veámonos. ¿Estás aquí? O salgo que le mato 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 Ala Ala Alalala Ala Todos muertos Vámonos Vámonos A ver Juego de paciencia total Es este ¿Dónde estamos? Debo tumbarme para pasar por ahí Por aquí no puedo ir Está El lago este Mira ahí Un pavo Y otro Y otro Debo evitar los cadáveres De en medio A tomar Uy Por ahí va un tío Hijo puta No se podía haber puesto En otro lado Cojones Uy Uy Me ha visto No viene por aquí el cabrón Hay 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 Zasca Ala Fuera Voy a hacer una montaña de cadáveres Aquí Vale Vamos por culo Ahí tengo que matar a un tío Pero Hay que matarlo Desde Este El cubil El nido del francotirador El cubil Ahí hay un nido ¿No? Es allá arriba Sí Voy para allá Vestido Ahí arriba hay un Hostias Hay ahí Otro Debo ocultar los cuerpos Para que no me descubran ¿Veis por aquí? Que creo que nadie me va a ver Van a ser muy largas estas misiones Porque si tengo que estar todo el rato en sigilo Son bastante larguitas Aquí hay un pavo Que va a morir Vas a morir Vas a morir Te voy a hacer pupita En el diodeno Tuodeno Tío No Ahora Vámonos Ahora sí que sí Joder Le puedo matar desde aquí Voy a matar Debo deshacerme del tipo Del foco A ver En cuanto suene ¡Ah! 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 ¡Lo hemos cagado! ¡Lo hemos cagado! Y de aquí puedo matar a alguien más. Sí, ahí hay un tío. ¡Hala! ¡Ay! Le he dado, le he dado, le he dado. ¡Le he tenido que dar, eh! Le he dado en un brazo, tío. ¡No! 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 Pero dale Pero dale Dale Hayan pillado Vámonos No, corre, corre, corre ¡Corre! ¡Ay, qué cagada! ¡Gracias! 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 Venga, 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 venga. Hostias, qué cantidad de peña hay por aquí, tú. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Shh! ¡Ich habe was gehört! ¿Quién es? Solo me tengo que reubicar Fatama, soy un fatama ¡Hala! Ya estoy aquí. ¿Esto cómo se desactiva? Se ve una hostia aquí. ¡Ahhh! ¡Amigo! Esco gilipollas. ¡Ahhh! ¡Madre mía, tío! Sí, pero yo no sé cómo se desactiva eso. Tiro... ¡Desactivado! ¡Hala! ¡Hala! ¿Por aquí viene otro? Pues hala, lo mato. Si destruyo esos camiones, me cargaré sus vías de suministro. Hay que cargarse los camiones ahora. ¡Pues de puta madre! De camión. Los camiones y a tomar. ¡Reubícate! ¡Me matan! Me mataron. Por ir haciendo el pollo sin cabeza. ¡Corre como pollo sin cabeza! ¡Ahhh! Vale, o sea... El... ¡Uf! El de ahí... Pues el de aquí lo voy a poner. ¡Que te mueras, hombre, ya! Te mueras. No hay nada. ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Date el destino! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! Joder, macho Joder, hermano ¿Estoy hablando francés? No, cosa mía Si destruyo esos camiones me cargaré sus vías de suministros Si se cargan esos camiones, macho Ahora me tengo que cargar los camiones, ahora sí que la voy a liar Ooooooh ¡No! 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 ¡Venga, venga! ¡Suena! ¡Ah! Bueno, le matan. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Viva! Ya me da igual Ya sí que me da igual Tiros por todas partes ¡Asica! Ya me da exactamente igual ¡Hoy va! ¡Ay! Me ha dado una granada, tío ¡Ah! ¡Eh, tío! Me ha dado una granada, tío ¡Hostias! ¡Ah! ¿De dónde es? ¡Ah! ¡Joder con el sniper! ¡Me cago en la leche! Es que no puedo darle ahí ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Espérate! ¡Claro! ¡Destruí! ¡Ay! ¡Espérate! ¡Claro! ¡Destruí! ¡COVEنا! ¡Tوقavi! ¡El motor! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Qué bueno, tío! ¡Zасcar! ¡Motor! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Qué bueno, tío! ¡No quiero скusar! ¡No quiero comer! ¡No quiero comer! ¡No puedo comer! ¡ SL edito! ¡No puedo comer! A ver. Y le doy, le doy, le doy, le doy. Tres, can... Todo lo de la cabeza. ¡Ah, he fallado! Faltó algún camión. No lo sé. No me has visto. No me has visto. Tres, can... Nada. Toma por culo. Yo creo que por aquí ya no queda nadie. No, pienso yo que no queda nadie por ahí. No, no. Esto no. Bueno. Si por aquí no hay nadie. Vale. Bueno, pues vamos a por el último tío. La verdad es que... Vaya tela, tío. Pedazo de rulos. Ahí vamos. Ahí. Pedazo de rulos que me estoy dando. Con los colegas. ¡Hostias! Ahí va. Pues ahora está todo esto lleno de pavos. De estos feos. Vamos. Por aquí tiene que haber un nido de francotirador. Para matar a ese pavo. Y si no, que le den por saco a la secundaria. Vamos. Todo clarísimo. Estar aquí. Haciendo el gañano. Ahí son dos pavos. Bueno. Hay una granada. Toda la peña que hay aquí. ¿Y si tiene una granada? Si no. Latinosos. Ya está. ¡A la pancadita! ¡Qué lujo! Debesar! Cada". Debesar. ¡No! Debesar. ¿Suscríbete? ¡No! ¡No! No, no Ah, le mate He tenido un pelín de suerte Eh, a ver cual era Es que Eh, eh, que se está volviendo loco el muñeco No, no, no No tomar por culo, hombre Ahí Más Joder, sí que es larga La virgen Oye, espera Cotequil Ah Tengo que ir allí, donde está el 105. Despejadísimo. Uy, 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 me van a ver, me van a ver, me van a ver. Voy a meter aquí, que seguro que me ven menos. Voy a meter aquí. Tomar por culo. Uy, los testiculillos, casi se los ha previsto. Hala, sí, en plan Rambo. ¿Dónde estás, cabrón? Voy a meter aquí. Fue ahí otro. ¿Qué más? Toma, entonces. Oh, aquí hay mucha gente. Sí. 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 Ahí que me queda el oficial, ¿no? Ahora. Y ahora voy a hacer como va a venir un coche por aquí y hay que abatirlo. Ah, a ver. Vamos a ir arriba. Sí, porque habrá que matarlo al pavo ese. ¿Qué? A ver. ¿Eso qué es? Yo he puesto unas minas ahí, que creo que a lo mejor funcionarán. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No, no, no. Y no había unas minas ahí, eso es lo que quería, sale sin ser detectado, yo salgo sin ser detectado, ahora me mata una, tengo que estar escondido, me he cargado a medio pueblo. Bueno pues, vamos a dejar aquí el capítulo número 2 de Sniper Elite 3, ha sido un poco desastre porque me ha costado muchísimo esta última parte, así que ya veremos en la siguiente a ver que tal nos sale. Vamos a dejar esto. A eso señalaba la información en Oasis, la misteriosa misión de Valen en África. Había venido en busca de respuestas, pero encontré más preguntas. Mis órdenes son descubrir lo que sabe el informador, llenar los huecos. El problema es que está retenido en un campamento al norte. El único modo de llegar es por el paso de Alfaya. Avanzaré acompañado del Long Range Desert Group. Pero los alemanes se trincheran con Flak 88 y vehículos motorizados. No podemos permitirnos un gran combate. Tendré que destruir las armas, ayudar a LRDG a pasar. El paso está muy fortificado, con muchos espacios estrechos y sorpresas de combate directo. Tendré que continuar alerta y contar con un par de minas para cubrir la huida. Por algo lo llaman Paso del Infierno. Pues muy bien, machote. Así que lo dejamos aquí, espero que os haya gustado y nos vemos al próximo. ¡Adiós!